Seguen las aves, seguen las aves Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hayas ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Estoy seguro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez por locura te amé Ya de mi alma estás despidida Quiero irnos a andar, vamos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Que lo sigo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ya Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaban Amor Gotas de agua que el sol recicló Borrachera que no terminamos Enfrente de tu ausencia perdón Mi boleto no quiere regreso Lo que tengas en mi amor Lo que tengas en mí Pero no te devuelvo No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo juro por Dios que me miras Yo vivo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado No volveré No volveré No volveré Amoramos el paso bien y tú Música 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 Música